La idea del programa de inteligencia computacional es utilizar el poder que las computadoras tienen para imitar la manera en que los seres humanos reconocemos patrones y aprendemos. Y la idea es tratar de extender nuestras capacidades. La idea fundamental de esto es tratar de captar la manera en que los seres humanos aprendemos, tratar de ver cómo reconocemos patrones e implementar esa clase de metodologías o de métodos que llamamos algoritmos en una computadora. Esto es muy importante porque los sistemas complejos son sistemas muy vastos en información y muchas veces la información que tienen estos sistemas es mayor que la que una persona, por muy preparada que esté o por muy capaz que sea en un área, puede procesar. Y la idea es entonces utilizar computadoras para captar esta información, procesarla y obtener patrones que nos permitan aprender de la naturaleza. Y en términos de los sistemas complejos, fundamentalmente eso es lo que buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!